En realidad fue una promesa que hizo mi hermano, José, y yo me consultó y me dijo si lo quería acompañar y le dije que sí. Y bueno, llegó el momento de hacerlo, teníamos ya pensado hacerlo en un fin de semana largo que había pasado y llovió, no lo pudimos hacer. Y este fin de semana, que fueron tres días con el feriado, dijimos bueno, lo encaramos y arrancamos. Digo, esto tiene varios mensajes. Primero, la actividad del caminar, lo sano que es caminar, porque convengamos que José y vos habitualmente lo hacen. Sí, 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 sí. Siempre salimos a caminar. O sea, uno trata de, por ahí vos decís, caminás un rato, no es que uno decía, vamos a caminar, así hacemos la promesa, cumplimos. No, simplemente que por ahí trotamos un poco, yo ahora hace rato que no salgo a trotar, él sí, y él comanda mucho con el camión y eso, entonces tiene una fuerza de voluntad impresionante, porque lógicamente después que venís de hacer un montón de kilómetros y te tomás el trabajito de salir a caminar, no le importa horario, no le importa frío, sale, un mérito impresionante. Yo por eso mar a ganar, pero bueno. Marcelo, y la segunda parte importante, digo, la fe, que el ser humano logra moverlo, ¿no? Sí, en lo que coincidimos siempre los dos, es que si uno promete, hay que cumplir. Y bueno, se prometió en su momento. Yo en realidad fui por acompañarlo y fui a dar gracias, qué sé yo, ponerle a dar gracias, porque no fui por algo especial que yo prometí. Él sí prometió y lo cumplió. Y yo, bueno, me acoplé a decirle, yo te acompaño, pero en realidad yo fui realmente a agradecer. La promesa de él era llegar hasta la basílica a saludar a la Virgen. Sí, 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 después, bueno, viste, estar, rezar. Claro, seguro. Bueno, ahora sí, vamos al desarrollo. ¿Cómo fue? ¿En qué momento arrancaron? ¿Y quiénes los acompañaban? Porque esto está bueno también, saberlo. Sí, salimos el sábado, 7 y cuarto de la mañana. Arrancamos, estábamos, o sea, en el Cristo, y salimos. Estuvimos todo el sábado caminando, que paramos en Alberti, fue mi suegro, tomamos unos mates, comimos una factura, seguimos. Y después, bueno, ya hicimos noche en Alberti, que ya teníamos ahí una cabaña donde íbamos a parar. Al día siguiente, el domingo, 7 y cuarto también ya estábamos en ruta, costaba un montón empezar a moverse, porque cada vez que parábamos después para arrancar nuevamente costaba un montón. Pero, bueno, el domingo también arrancamos, 7 y cuarto, y se nos hizo tardísimo, caminamos a las 8 y pico de la noche. Ya todo oscuro, nos manejábamos con las luces de los autos que venían y veíamos, porque no es que uno va por la ruta, va al costado de la ruta donde tenés pastizales, pozos, de todo. Y pensando que íbamos a llegar un poco más temprano, no llevamos linterna, a pesar que nuestras señoras nos acompañaban y no hacían lo que es el apoyo logístico. Pero le dijimos que no, linterna no, si íbamos a llegar bien, y bueno, ya después que estábamos, estábamos sin linterna y con la luz de los autos nos íbamos iluminando. Pero seguimos, nos agarró la noche y todo, y pudimos llegar después a Chivilcoy, después a Mercedes. El domingo. El domingo ya, el domingo se nos hizo retarde, nos llovinó un poco incluso, y ya hicimos noche en Mercedes, y al día siguiente decidimos arrancar más temprano, 6 de la mañana, en la ruta ya, hasta Luján. Ya decididos que tenían que llegar. Ahí, sí, 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 llegamos incluso, llegamos 5 menos, 16.50 exactamente, llegamos a la Basílica. Y ahí, espectacular. Bueno, sí, lo digo, un montón de emociones, ¿no? De sensaciones. Nosotros que te conocemos a vos, que sabemos qué clase de persona sos, qué familia tenés, como la de tu hermano, obviamente. Digo, yo deben ser un montón de sensaciones llegar a ese lugar, luego de haber hecho esta travesía. Sí, por supuesto, aparte, obviamente con la ayuda y el apoyo, tanto de amigos, mensajes, llamadas, cómo van. Es una cosa que había gente que nos, le hablaban a mi señora, a mi cuñada también, que nos daban apoyo, y uno, todo suma, todo ayuda a darte fuerza, porque llega un momento que no querés pegar la vuelta. Pero bueno, lo pudimos lograr, lo pudimos hacer. Una vez que llegamos a la Basílica, obviamente, me quebré yo, se quebró mi hermano, porque cuando hablás por teléfono y eso, bueno. Y hay una emoción muy grande y bueno, pero lo pudimos lograr, que era a lo que habíamos aspirado, ¿no?